Un nuevo reto parece que ha llegado para quedarse en el programa de la sexta zapeando, y no es otro que el de encontrar similitudes entre dos personas. Este miércoles han jugado con personas anónimas, pero hace unos meses ya lo hicieron entre ellos también. Dani Mateo rescató parecidos, la divertida sección del programa argentino Bienvenidos a bordo que consiste en adivinar a qué famosos se parecen una serie de personas anónimas que acuden al plató. Normalmente se parecen en que respiran, comenta Cristina Pedroche entre risas antes de que den paso al vídeo. Todos los colaboradores de Zapeando han querido jugar a adivinar a qué rostros conocidos se parecen los anónimos de este programa, y al público parece haberle gustado mucho esta nueva sección que quizá podamos ver más a menudo. Me declaro fan absoluto de este programa. No se puede ser más sinvergüenza y yo eso lo valoro mucho en una persona, afirmó con rotundidad el presentador Dani Mateo que también guarda cierto parecido con una gran estrella del cine y se postula para concursar, igual voy a ver si adivinan mi evidente parecido con punto. De hecho, esto es algo a lo que ya jugaron. Entre los parecidos más conseguidos se encontraban los de Úrsula Corberó, Carol G., aunque este no pareció convencerles mucho, y por último Will Smith, que tampoco fue muy bien recibido por los colaboradores de Zapeando. Los parecidos de los tapeadores con famosos Hace unos meses, un espectador se atrevió a mandar parecidos razonables de los espectadores con algunas celebrities. Sin embargo, según explica Santi Alverú, son los parecidos más cogidos por los pelos de la historia de este programa. Y es que, para Lalo, el espectador Dani Mateo se parece a Robert Pattinson, aunque él sigue diciendo que su gemelo es Jason Momoa, y que Valeria Ross se parece a Rocío Carrasco. Otros que también salieron fueron los de Quique Peinado con Finn Wolfhardt de Stranger Things, o el propio Santi Alverú con Pierce Brosnan de Joven. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.